Yo soy Jesús Alberto Guevara Sánchez, tumaqueño. Hace poco me gradué de cine y televisión de la universidad. Soy realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional. En Tumaco, el bachiller aún está pensando en graduarse y salir del colegio. Pero no está pensando en qué va a hacer después de salir del colegio. Bueno, estamos viviendo una situación complicadísima. Donde habían grupos armados legales, ilegales. Entonces, por un lado la policía, el ejército, los padres, la guerrilla. Sí, son como un montón de cosas. Y depresión que siente el joven que la toma como si fuera parte ya de la persona. Entonces, como que todo se le hace normal. O sea, todo eso malo que está viendo Tumaco se le hace normal. Entonces, se le hace normal que maten a alguien por ahí. Se le hace normal que los compañeros se vayan a la guerrilla. Entonces, son como que los jóvenes se gradúan y están pensando. Si no es pescador, quiere ser futbolista. Si no puede ser futbolista, entonces, ¿qué va a hacer? Y eso es como lo que se vive antes de graduarse uno. Cuando entré a la clase documental, me llamó mucho la atención hacer cosas con las que pudiera beneficiar de alguna manera o mostrar de alguna manera mi pueblo. Y llegan dos pasiones de alguna manera que para mí que son ya el cine y el documental y el fútbol. Yo como la mayoría de niños tumaqueños me la pasaba en arena, en barro, en acerrín, en cemento jugando microfútbol. O sea, me pasaba todo el día jugando fútbol cuando no estaba en clase. Entonces, era como que se me vino a la cabeza esta cosa de, bueno, pero ¿por qué todo el mundo en Tumaco juega a fútbol? ¿Por qué todos los niños juegan fútbol? ¿Y por qué uno le pregunta a un profesor o a alguien que si alguno ha jugado a fútbol? Claro que ha jugado a fútbol. Y le hablan de otras personas que también jugaron fútbol. Entonces, como que empieza la pregunta, bueno, ¿pero por qué? Son como varias preguntas que uno se hace como para empezar a trabajar ya en el tema del documental. La universidad te obliga a conocer y a formar como una opinión sobre cualquier cosa. Y escuchar, conocer los diferentes puntos de vista, tanto en política como en religión, como en todos los temas. Entonces, es como otro universo. La universidad nacional me ha enseñado a querer mi tierra porque me fui a estudiar. Es como esa cosa de que tengo una responsabilidad de venir y trabajar otra vez acá y hacer cosas por Tumaco para mejorar. Es que es una pasión, es una forma de vida. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.